Hija preciosa, no quiero que llores más. No quiero que pases más noches de llanto ni lágrimas, quiero que te levantes, quiero que pases la hoja de esta historia y sobre todo quiero que confíes plenamente en mi plan, en lo que voy a hacer para ti, en lo que yo he considerado que es lo mejor para tu vida. Quiero que sonrías porque realmente lo sientes más. Quiero que lo que expreses en tu rostro sea lo que realmente sientes en tu corazón. Quiero que no dudes nunca de lo que yo voy a hacer. Quiero que me dejes tomarte de la mano porque no te soltaré. Por eso háblame, cántame, pasa tiempo conmigo que yo te abrazaré. Te haré sentir que siempre has sido mía y que jamás me he alejado de ti. Estoy para cuidar de ti porque eres lo más hermoso que tengo. Eres mi más bella creación, ¿por qué no dejas en mis manos todo lo que te duele? Déjame ayudarte, hay cosas que no tienen sentido que continúes cargando, hay cosas de tu pasado que nunca fueron tu culpa. Así que déjalas ir, ya las estuviste cargando por mucho tiempo. Quiero sanarte. Quiero que por fin puedas sentirte en paz, tranquila y que nada malo va a pasar. Háblame, quiero que sepas que te escucho. Ya no quiero que te sientas sola, porque yo siempre he estado aquí contigo. Aunque a veces no me sientas, te aseguro que yo nunca me he ido. Ojalá pudieras verte como te veo. Ojalá supieras que desde que eras una niña, a veces deseaba que no crecieras. Que seguirás riendo, que siguieras jugando. Que nunca dejarás de soñar, de imaginar, de necesitarme, de correr a abrazarme. Y que en mis brazos buscaras consuelo, y te sintieras segura. Hoy has crecido. Pero si tan solo supieras que para mí sigues siendo mi pequeña. Mi hija preciosa. Lo mejor de mi vida. Por eso no quiero que te apagues. Quiero quedarme aquí contigo, a cuidar esa pequeña luz de tu corazón. Para que vuelva a brillar con más fuerza. Para que vuelvas a ser luz. Voy a sanar todas tus heridas. Las que habitan en tus recuerdos y las que aún están en tu corazón. Voy a llenarte de amor. De tranquilidad. De seguridad. Para que por primera vez en mucho tiempo. Vuelvas a sentirte en paz. Hoy te abrazo. Te consuelo. Hoy te quiero. Te quiero como ayer. Como mañana y como siempre. Por eso ven conmigo. Y deja que mi amor te sane por completo. Quédate aquí conmigo. Y no me sueltes jamás. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Porque mañana. Mañana será un nuevo día. Y yo. Prometo estar contigo. Vas a sanar. Y vas a estar bien. Te lo prometo. Soy Sergio Melchor y estás. Estás en un viaje a la vida. Me sueltes jamás. Y ya. Más. Gracias por ver el video